La mayoría de cirujanos, si no es que todos, no incluyen en el costo de cirugía la posibilidad de que llegue a complicarse tu cirugía. Por ejemplo, vamos a ponerles un ejemplo. Obramos un paciente, todo sale bien, se va de alta a su casa, toda la cirugía se hizo bien, todo fue un resultado exitoso en la cirugía, se va de alta a su casa. Y en su casa, al tercer día o a la semana, si gustan, empiece a tener un sangrado por su nariz, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí? El paciente tiene que regresar a su cirujano, tiene que ser revisado por su cirujano y el cirujano decide, valora al paciente y decide que tiene que volver a entrar al quirófano porque ese sangrado tiene que detenerse en quirófano. Bueno, la inmensa mayoría, si no es que todos los cirujanos, esos costes de hospitalización, de quirófano, de la nueva cirugía, pues no van incluidos en el paquete original, en la cirugía original. ¿Por qué? Porque es una posibilidad muy pequeña de que eso llegue a pasar. Por eso es que la mayoría de cirujanos, si no es que todos, como les comento, pues no incluyen eso en su costo. ¿Por qué? Porque para que eso ocurra, que tener que reintervenir, por ejemplo, un paciente de sangrado, pues es una posibilidad muy, muy remota. Menos del 1% de pacientes que se operan de hernoplastía llegan a tener un sangrado que hay que volver a operar y detenerse sangrado en quirófano. Entonces es muy poco probable que eso ocurra, por lo que esos costos no están considerados de manera original. ¿Qué es lo que sí pasa generalmente? Cuando ocurre una complicación, obviamente el cirujano tiene la responsabilidad o tiene que hacerse cargo de esa complicación, ya que es derivada de un procedimiento que él realizó. Pues lo más común que ocurre es que el costo que se genera es para el paciente, es solamente el hospital y los medicamentos o los insumos que se generen de la cirugía en sí. No creo que es, no tengo yo conocimiento de un cirujano que cobre sus honorarios independientes por resolver una complicación de su cirugía. No creo que sea lo más común, pero lo más común es que el cirujano resuelve la complicación. No hay ningún costo adicional en cuanto a honorarios médicos. El costo que se genera es solamente el hospitalario y es el que el paciente generalmente cubre cuando hay complicaciones. Como les repito, ese tipo de inconvenientes, de problemas, complicaciones que tienen que llegar a operarse de nuevo por la complicación es realmente muy, muy bajo. Muy bien, eso por ejemplo, hablando de complicaciones que tengan que ser reintervenidos o se consuma materiales hospitalarios por una complicación después de la cirugía. Ese es un ejemplo, puede haber muchos, pero ese es un ejemplo que me ha ocurrido a mí, por ejemplo, a cualquier cirujano le ha ocurrido. No hay cirujano que opere nariz o que tenga una estadística alta de cirugías de narices que nunca le haya pasado algo así. Créanme que a todos.